En la ciudad de Roldán estuvimos visitando la Biblioteca Popular Roldán, emplazada allí en Tierra de Sueños 3. Hay un muy lindo taller que se va a llevar adelante en la jornada de mañana, sábado 23. Estuvimos hablando con Verónica Castanera, nos cuenta más detalles de este taller literario que mañana se va a dictar en la Biblioteca Popular de Roldán. Tenemos para contarle a toda la gente que quiera sumarse que vamos a empezar un nuevo taller de escritura creativa llamado La Madeja. Y bueno, va a estar llevada a cabo acá por la profe Sole Rigetti. Es un placer para nosotros en la Biblia poder sumar propuestas. Y bueno, esta en especial, muy muy querida para nosotros con Sole, que es muy cercana a la Biblioteca, colaboradora desde el principio. Y bueno, también vecina de acá del barrio, así que súper felices de poder arrancar un nuevo taller. Bueno, principalmente lo que busca es explorar la imaginación creativa, acercar a las personas las palabras, a la búsqueda de una voz propia. Podríamos también agregar que se trabaja también sobre el pilar de la lectura, la lectura y la escritura como dos pilares fundamentales, porque también a partir de autores, de autoras, de la lectura de estas obras, se proponen ejercicios de escritura creativa, bueno, para empezar a soltar la imaginación. La idea es, en todo, en cada encuentro, poder tener una propuesta distinta. Se habla de ejercicios porque la idea es ensayar, se piensa el espacio como un laboratorio. No hay un pasado que hay que traer, sino en el sentido de que acá nos encontramos, en el aquí y en el ahora, y desde acá trabajamos. Cada consigna siempre plantea un desafío que puede ser, como dije, a partir de un texto literario o a partir de otra producción artística, ya sea una canción, una pintura. Exploramos la palabra a partir de lo lúdico también. Bueno, un poco eso. Sí, igual, bueno, también la literatura circula por otros espacios, por otros ámbitos, pero bueno, sí, es un espacio donde se intenta trabajar desde ahí. Así que con todo lo que tiene para ofrecernos, ¿no? En principio lo pensamos para, desde adolescentes, jóvenes, hasta personas adultas. Así que la franja etaria es bastante amplia, pero no para infancias todavía, sino que por ahí la idea es arrancar desde la adolescencia en adelante. Bueno, arrancamos este próximo sábado de 17, perdón, a 19 horas aproximadamente. Seguramente nos extendemos un poquito más. La idea es, en principio, que sea un encuentro quincenal, o sea, cada 15 días. Sí, como es con capacidad limitada, porque, bueno, la dinámica del taller así lo requiere, la idea es que sí, que se inscriban, hay un número de teléfono, y si no también está el, no sé, de la Biblio... Sí, nos pueden contactar a través de las redes de la biblioteca, por supuesto.